¿Qué es la democracia de partidos? Y de Juan Guaidó, ellos con mucha claridad, ellos explican que ellos quieren un cambio de gobierno, porque ellos no quieren cambiar el régimen. ¿Cuál régimen? El régimen de la Constitución chavista del año 99, el régimen del Estado chavista, porque ellos quieren ser el Estado chavista con otras caras, con otras, bueno, ya no será, qué sé yo, Maduro, será Leopoldo. Pero estructuralmente significa dejar intactas las mafias militares, financieras, políticas que han gobernado hasta ahora. Entonces, para un poco tratar de armar una respuesta a tu pregunta, no es por la vía de regresar a una democracia, a un Estado de partido. No es por la vía, por ejemplo, como de alguna manera se nos quiere imponer un proceso de reconciliación a la fuerza con Leopoldo y seguramente Diosdado Cabello a la cabeza, Padrino López, etc. Y que ese proceso de negociaciones termine en unas elecciones y que esas elecciones den producto, den fruto o nacimiento a una especie de co-gobierno. Yo creo que esto sería prácticamente una continuación, sería una extensión, una continuación del chavismo de otra forma, por otros medios. Y creo que por eso nosotros hemos suscrito la tesis que defendemos de los repúblicos, la necesidad de construir una nueva república, la necesidad de ir a reconstruir desde abajo, desde la misma fundación de la noción venezolana, de ir a un régimen político que no le dé un papel privilegiado a los partidos, sino a los ciudadanos. Yo nunca hemos hablado de este tema y yo particularmente defiendo la tesis de que el nuevo régimen político en Venezuela debería hacer a un lado la idea del partido político como existe en este momento y deben ser los ciudadanos. Los electores deben elegir a ciudadanos, no deben elegir a partidos. Y luego si estos ciudadanos electos, representantes de la nación, si ellos se organizan en función a situaciones específicas, de pronto ideológicamente, de pronto por necesidad de planes y programas, maravilloso. Pero yo creo que esta situación que se presenta con los partidos, donde el partido se convierte prácticamente en la alcabala y es quien termina asumiendo el papel de una oligarquía que va prácticamente a someter al resto de la sociedad, yo creo que este es un modelo que no va a ser la respuesta para Venezuela y pienso que en medio de la desgracia que tenemos de tener un país que cada día es menos país, que está en vidas de destrucción, esa desgracia nos abre también la posibilidad de poder reconstruir algo sobre la base de una nación que esté soportada sobre valores y sobre un régimen político que realmente sean los ciudadanos y no los partidos los que tengan la última palabra. Ese es digamos un dibujo libre, una opinión en voz alta que yo pues creo a asomar en este programa de esa manera.